19.42, formalmente abrimos el noticiero con esta investigación especial como cada noche aquí en la pantalla de A24. Los narcos contra los clubes. Y en instantes, la cultura narco. Empieza a haber un relato popular, casi mitológico. Hay pintadas, hay merchandising, hay músicos. Todos esos minutos, pero están baleando clubes. Sucedió en las últimas horas, te lo empezábamos a anticipar ayer, te contábamos efectivamente ayer lo que estaba pasando con algunas escuelas, pero están empezando a balear clubes y si se meten con las escuelas, con los clubes, ya no hay nada por delante. Yo voy a mostrarte en instantes, en un mapa, dónde están ubicados los clubes, los dos clubes, que fueron atacados por narcos en las últimas horas. que obviamente genera una gran preocupación porque estamos hablando de lugares donde van las familias, lugares donde van los pibes y las pibas. Y esa es la preocupación. Mirá esto, voy a ir al mapa. Club Atlético Esparte y Club Atlético El Torito. Algo te mostraba recién en la apertura con Ramón. Dos lugares, si se quiere, distantes. Distantes, pero atacados, amenazados, asediados y en la mira de los narcos. Los atacan porque, como bien decía Ramón recién, atacar un club, generar semejante terror que una escuela tenga que cerrar, tenga que colgar un cartel de duelo. Es un mensaje. Es también un límite. Es también un límite. El Club Esparta es un club ubicado en Maciel al 1200. Ahí lo tenés. Fue atacado, intimidado, amenazado por parte de hombres que se movían en una camioneta de tráfico blanca. Está siempre el mito de la tráfico blanca. Acá no hay mito, hay realidad. Hay dos clubes. Clubes hermosos, que generan un nivel de contención social. Clubes, en algunos casos, que son centenarios. El Torito, de donde salió el Fideo de María, fundado en 1975. El Club Esparta, Club Atlético Esparta, fundado en 1905. A mí me apasionan las historias de los clubes sociales porque andás a ver quiénes fueron los locos que se juntaron para armar un club social. Y no solo eso. Hace 118 años, alguien se puso a armar un club social. Y yo no sé si hay proyectos colectivos en esta Argentina que hoy se desangra por momentos tan sólidos como un club. Por ahí lo vemos habitualmente en los clubes más conocidos. En los de Primera, en los de las provincias. Pero hay clubes que la reman hace un montón. Proyectos centenarios que se sostuvieron en manos de socios. Hay algo que en la Argentina haya aguantado tanto tiempo. Ni siquiera los partidos políticos que están en crisis. O más o menos. No sé qué hay del radicalismo. Ahí está el peronismo definiendo sus liderazgos. Pero acá tenés los clubes. Esos clubes pensados. Pensados como obviamente un lugar para abrazar y hacer una extensión del barrio hoy atacados por los narcos. Mirá qué mensaje que está dando el narcotráfico. Mirá dónde atacan. Clubes y escuelas. Clubes y escuelas que no pueden abrir con esta información. Una camioneta de tráfico blanca que fue en el Club Esparta, Club Atlético Esparta, amenazaron a un grupo de madres que los pibes dejen de jugar porque va a haber tiros. Nada más simbólico que esto. Nada más al límite que esto. Les dijeron que los pibes dejen de jugar porque iba a haber tiros. Esto dijo Miguel Di Domenico, un histórico dirigente del club que yo no sé cómo se debe de sentir. Tipos que empujan esos proyectos colectivos que son los clubes de barrio hoy cerrados por los narcos, por el asedio, por la violencia, por el miedo, por el ataque de los narcos justamente allí en Rosario. ¿Dónde queda este otro club? Volvé a ponerme, si podés, el mapa porque quiero saltar del Club Atlético Esparta. Gracias, diré al Club Atlético El Torito. Este tiene una historia más nueva, más reciente, más increíble también porque en esos potreros que ahora te voy a mostrar, ahí empezó el fideo de Di María. Mirá dónde terminó. Ahí lo tenés, mirá. El mural de Angelito que alguna vez leí que la madre lo ponía en el caño de la bici y pedaleaba y pedaleaba y pedaleaba para llevarlo acá. Bueno, hoy no hay bici, no hay caño, no hay Di María. Está cerrado el club. Lo cerraron. Lo tuvieron que cerrar. Canceló las actividades porque se registraron tiroteos en las inmediaciones. Mirá el fideo. Ya, por supuesto, jugando con los colores de central, con los colores canallas. Pero el fideo pasó por el Torito, previamente. Como pasaron los 22 campeones del mundo. Quiero haberle leído a Alejandro Fabri, nuestro colega, un hilo de Twitter contando tres, cuatro líneas de cada uno de los clubes de los que salieron los campeones del mundo. Maravilloso. Esos clubes hoy están cerrados o tienen que limitar sus actividades, sobre todo los que le toca a Rosario, lógicamente, por el miedo, por la inseguridad. Es la derrota, hablando de fútbol, es 5 a 0, 6 a 0, 7, 8 a 0. Si un club tiene que cerrar por los tiroteos de las inmediaciones, porque los dirigentes no se quieren exponer a que vaya una familia a retirar o a dejar a alguno de los pibes o las pibas que hacen actividades y los alcance un tiroteo. Impensado. Impensado para aquella argentina de hace 100 años que fundaba clubes sociales, pero impensado para esta argentina que hace ¿cuánto tiempo salió? ¿Hace cuánto tiempo que jugó, que recorrió esos potreros Angelito Di María? ¿15 años? ¿18? O sea, la aceleración en el deterioro que uno percibe en algunas barriadas argentinas asusta. Asusta. Basta de hablar solamente de la cifra del 40% de pobres. Acá está la pobreza. Acá está el desastre. Esto es como una balanza. Crece la pobreza. Lo que pasa es que no es una balanza que hace así. Crece la pobreza. Hace todo para arriba. Crece la pobreza y se afinca el narcotráfico. Te domina el lugar, el territorio, los barrios y te cierra clubes. Que esto es lo más increíble. ¿Querés viajar un poquitito conmigo por este club? ¿Sí? Ya está Laura Echarren. Ahí voy a ir a esa imagen. En nuestros estudios. Hola Laura, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hace mucho tiempo que no te veo. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, bien. Gracias por la invitación. Socióloga, especialista en narcotráfico, ha investigado los fenómenos de la violencia en Latinoamérica. Ahora vamos a hablar. Coincidís en esta idea. Sube la pobreza, sube la violencia, crece el narcotráfico. En realidad lo que acá hay que distinguir es que el tema es que los gobiernos de la región centro del país perdieron el control de la barriada. En la región centro justamente se concentran más enclaves que en el resto del país y el 75% de la violencia por narcomenudeo se concentra también en la región central y hace epicentro en distintos enclaves. Uno de ellos es Rosario, pero lo que hay que distinguir es que los que amenazan a estos clubes sociales no son los narcos. Es una criminalidad marginal que se sube al sesgo narco pero que no son narcos.